Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Hoy día vamos a tener un programa especial dedicado a lo que ha ocurrido en el Ecuador. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador, clínica oftalmológica TG Láser. TG Láser, comprometidos con tu visión. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Acaban ustedes de escuchar al presidente Lazo precisamente anunciando su decreto por el cual disuelve la Asamblea y también eso implica que se van a convocar a elecciones para la Asamblea, pero también para la presidencia, lo que se llama coloquialmente la muerte cruzada allá en el Ecuador. Sobre este tema, que vamos a dedicar este programa especialmente a este tema, vamos a conversar ahora con Simón Pachano, politólogo ecuatoriano muy reconocido en su país. Bien, estamos ahora con Simón Pachano, con el que vamos a hablar precisamente de lo que acaba de suceder en su país, ¿no? La disolución del Congreso y convocatoria a elecciones tanto para legislativo como para la presidencia decretada por el presidente Guillermo Lazo. Cuéntanos así de manera breve un poco para que el público entienda qué cosa significa esto de muerte cruzada. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. La muerte cruzada es el nombre coloquial que se utilizó para definir a la capacidad que tiene el presidente de disolver la Asamblea y la Asamblea a la vez de destituir al presidente. Esto, digamos, puede hacerse este último paso sin el juicio político correspondiente. Esa es otra figura que también existe, pero para la destitución del presidente la Asamblea debe tener dos tercios de sus integrantes, debe tener el voto favorable de dos tercios y hay unas causales específicas. Esto ya fue intentado por la Asamblea en junio del año pasado cuando hubo toda una conmoción social acá, digamos, ¿no? No logró la votación. Ahora la Asamblea instauró un juicio político en contra del presidente Lazo por un hecho que era, digamos, que lo acusaban de cohecho en unos contratos de transporte petrolero y el presidente respondió, digamos así, con la disolución de la Asamblea. La figura esta que tanto el presidente como la Asamblea pueden destituir al otro y automáticamente se convoca a nuevas elecciones en cualquiera de los dos casos. Por eso, porque puede cada uno hacerlo, se denominó coloquialmente la muerte cruzada. Es esa la figura. Para, digamos, para evitar los derrocamientos de los presidentes como se habían producido en tres ocasiones anteriores. De acuerdo. Además es una figura poco usual, ¿no? No la vemos en otros acá en el Perú, en otros lugares. No he visto ese tipo de figura que, le recuerdo al público, fue introducida en la Constitución 2008. Así es. Votada bajo el patrocinio, si se quiere, de Rafael Correa, el entonces presidente. Además se suponía que era, como usted decía, era lo que supuestamente no tenía que ser nunca usada, aparentemente. Exactamente. Exactamente. Esa era la intención de que nunca se utilizara y si se la iba a utilizar, que el presidente tuviera la última palabra. Es decir, es casi imposible que la Asamblea destituya al presidente, porque el presidente puede cerrar la Asamblea aún en el momento en que ellos empiecen a votar por su destitución. De acuerdo. Ahora, lo que estaba viniendo antes de eso era efectivamente este juicio político al presidente por supuestamente un delito. Acá se habló en la prensa, yo leía unos artículos de la prensa ecuatoriana que hablan de peculado. Pero en todo caso, incluso usted lo dice en su último artículo en el Universo, que era algo que no tenía ni pies ni cabeza. Ya lo dice en otros términos, pero por ahí va la cosa. Ni pies ni cabeza en términos jurídicos, ¿no? Que básicamente y ahí dice que era pues una jugada de esos congresistas que son tal vez los peores de la historia de la República de Ecuador. Que a veces tienen algunos ecos acá de ese tipo de comentario, ¿no? Así que, bueno, él reacciona. Algunos dijeron incluso que el señor Lazo debió, debió haber incluso antes, digamos, antes de, antes de algunos días decretado esta muerte súbita o, ¿no? Este, perdón, muerte súbita, no, sino la muerte, este, no, y que incluso no debió haber acudido a la asamblea. ¿Usted cree que, además lo dice en su último artículo, que le parecía que era lo más, digamos, lo menos malo dentro de los cuatro escenarios posibles? Exactamente. Todos los, sí, todos los escenarios que podían configurarse a partir de esta situación de crisis, digamos, eran muy malos. Muy malos para el país, me refiero, no para el gobierno, sino para el país. El menos malo de todos esos era este, que es el de la disolución de la asamblea. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que el menos malo sería la continuación de Guillermo Lazo luego de que no hubiera los votos en la asamblea, es decir, que la asamblea no logre destituirlo a él. Pero el problema es que ese escenario o esa posibilidad habría sido interpretada por Guillermo Lazo como algo favorable a su gobierno, como una calificación positiva de su gobierno y no estaría obligado a hacer los cambios que debe hacer ahora, que yo creo que estos poderes que tiene ahora le obligan a hacer cambios drásticos en su gobierno. Básicamente hacer un viraje en el aspecto, yo diría, de política social, definir una política social en el sentido de atender a los sectores menos favorecidos, de atender a sectores como educación, como salud, infraestructura. Ahora, sobre todo, que ha habido inundaciones, que se viene el fenómeno del niño. Es decir, hay una serie de aspectos que él debe atender. El gobierno de Guillermo Lazo ha atendido fundamentalmente a los temas macroeconómicos. Y en ese sentido se puede decir que le ha ido bien o ha tenido éxito. Pero ha descuidado lo otro, digamos así, la economía de la calle, la economía del día a día. Y es a eso lo que debe ahora, ahora que tiene todos los poderes, es a donde debe él dirigirse. Y ahora será un periodo de más o menos seis meses, ¿no? Que va a poder finalmente, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Tanto la disposición constitucional como las leyes que la apoyan están tan mal hechas que no se definen plazos específicos para esto. Entonces hay que calcular cuánto tiempo tomará la convocatoria de elecciones, la realización de las elecciones, las impugnaciones, la segunda vuelta electoral. Entonces, con ese cálculo más o menos se llega a unos seis meses. De acuerdo. Ahora, las reacciones que se han suscitado, ya Rafael Correa se ha pronunciado diciendo que esto es ilegal, que supuestamente no hay ninguna conmoción de crisis política la que fue dada como argumento para este decreto. Pero claro, como usted decía también en su artículo, esto finalmente es lo que está buscando el correísmo, adelantar las elecciones. Y el propio Correa dice, bueno, finalmente es una oportunidad para salir de nuestro gobierno, en fin, todo lo que puede decir de esto. Entiendo que tal vez el único partido que he visto que de alguna manera cuestiona eso, y entiendo que va a ir hasta la Corte Constitucional, es el Partido Social Cristiano, por lo menos es lo que he leído ahora en este diario Presidencial del Universo. Aparentemente, pues, no va a haber, salvo este cuestionamiento del Partido Social Cristiano, pues parecería que en todo caso viene una especie de conformidad respecto de la medida que ha adoptado el presidente Lazo. Aunque claro, está el tema de la CONAI, que ya no es un partido político, sino que es un organismo social, bueno, de indígenas, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador, muy poderoso ese organismo, por cierto. Pero claro, dice que van a examinar la situación y van a ver qué medidas toman, porque ellos habían amenazado hace unos meses con salir a la calle si se tomaba esta medida. ¿Hasta qué punto lo van a hacer? ¿Hay clima para eso? No sé, cuéntenos. Es probable que haya algunas protestas organizadas por la CONAIE, pero me parece que ellos también van a entrar en la misma lógica que han entrado el resto de partidos, incluido el correísmo, y que es más bien prepararse para la elección que tiene que haber. Es decir, creo que van a aprovechar en ese aspecto y a privilegiar, digamos así, lo político por sobre la movilización social. Creo, en el caso de la CONAIE, ¿no? Y los otros actores políticos, por supuesto. En cuanto a la impugnación que está haciendo el Partido Social Cristiano, yo creo que no tiene asidero, porque la facultad que le da la Constitución al presidente establece que para dos causas tiene que pasar por la Corte Constitucional, pero hay una tercera por la que no tiene que pasar, y es a la que se acogió el presidente Lazo, que es la de conmoción política y social, en fin, ¿no? Es decir, aunque la Corte lo que va a decir es, mire, no nos corresponde a nosotros en este momento saldar esto porque se ha acogido a una disposición que está en la Constitución. Punto. De acuerdo, de acuerdo. Le recuerdo al público del Partido Social Cristiano, tuvo bastante importancia en la política de Ecuador, ha bajado un poco, ha perdido alguna de las calidades de Guayaquil en particular, ¿no? Pero, en fin, sigue siendo en medio de toda una fuerza importante. Es más, creo que al señor Jaime Nebot se le está goceando. Ahora, obviamente ya comienza el tema de las candidaturas posibles, ¿no? Y se está goceando eventualmente a Jaime Nebot, que ha sido alcalde de Guayaquil. Me parece que hay un señor Villavicencio, me parece que ha sido del Partido Dignidad, puede ser, o está como independiente, creo, ¿no? Sí, de un partido muy pequeño, muy pequeño, sí. Ya se está goceando. Ahora, el tema del Partido Pachacútec, tienen, entiendo, un problema legal ahí, ¿no? La designación de su líder, aparentemente es un hombre de Leonidas Issa, perdón, que es el jefe precisamente de la CONAE, ha sido cuestionada. Ahí puede entrar, de repente, algunos problemas para designar el candidato, ¿o cómo lo ve usted? Yo creo que, digamos, digamos, una fuerza política importante va a ser el correísmo, sin duda. Y se podría decir que seguramente va a ser el ganador de la primera vuelta y va a ser la primera fuerza política en la futura asamblea legislativa. Eso uno podría casi casi dar por hecho. Pero es la primera fuerza política porque el resto son más pequeños, no porque sea muy grande, ¿no? Es, no sé, me parece que la figura es la de un rey en un país de manos, ¿no? Pero de todas maneras le aseguraría una buena bancada en la asamblea legislativa. El Partido Social Cristiano está bastante golpeado, tanto por lo que usted señalaba de la pérdida de la alcaldía y la prefectura en Guayaquil y Guaya, respectivamente, y de algunas otras a nivel local, básicamente en la costa ecuatoriana, y también por una disgregación de sus asambleístas en las últimas semanas, que era el momento en que se negociaban, por decir así, negociaban políticamente, no me refiero que haya habido dinero, sino negociar políticamente, los votos para el juicio político. Y ahí hubo muchas deserciones, desafiliaciones del Partido Social Cristiano. Irónicamente, realizadas por el ministro de gobierno que incorporó hace un par de meses Guillermo Lazo, y que venía de las filas social cristianas. Entonces fue alguien, digamos, de adentro de casa, digamos, que le resultó una cosa muy compleja para el partido. Por lo tanto, va a ser una fuerza, tal vez, en algunas zonas, pero no de la magnitud que tenía antes. El resto no se puede decir... Perdón, Pachacútic. Pachacútic está en una crisis, no solo por esto de la elección del nuevo directorio de Pachacútic, sino también por los problemas internos que tiene la CONAIE, que es, como decir, la matriz de Pachacútic. Entonces, también ahí va a haber divisiones, va a haber... Y eso debilita en general, ¿no? Y el resto son agrupaciones muy pequeñas. ¿A qué nos lleva esto? A que posiblemente hay un ganador de primera vuelta, pero no con la mayoría absoluta. Por lo tanto, será necesaria una segunda vuelta. Y puede ocurrir lo que ocurrió ya en el año 2021, cuando Guillermo Lazo quedó en segundo lugar, remontó la votación y le ganó con cinco puntos a Andrés Arauz, a pesar de la enorme distancia que tuvieron en la primera vuelta. Entonces, que es ya la cuarta vez que se produce en Ecuador la reversión de mandato, de resultado de la primera vuelta y por lo tanto, pero en este caso fue la mayor, la de mayor distancia y luego la de mayor también distancia en la segunda vuelta. Entonces, creo que estamos ante un panorama confuso en ese aspecto. ¿Puede ganar un outsider? Pueden aparecer varios outsiders y podemos tener algo muy similar a lo que ocurrió en Perú en la última elección, que los dos primeros tuvieron alrededor de 18 y 16 puntos, si no me equivoco. Entonces, son minorías de minorías en realidad. Puede ser que suceda algo de esa naturaleza. Claro, y algo similar al Perú es lo que usted ha señalado, que las bancadas han sufrido deserciones, como acá en el Perú, pues las bancadas empiezan de una manera y después terminan de otra. En fin, es algo muy similar. Ahora, respecto del presidente Lazo, hoy en la mañana estuve un debate, un debate, poniendo en esa conjunta con un escritor que se llama Orlando Pérez, de allá de Ecuador, y él decía que no pensaba que Lazo se iba a presentar porque está, porque las cifras en las encuestas son muy malas para él, según él. Bueno, es verdad, son muy malas, pero además tiene problemas de salud, que es cierto, ha tenido varios problemas de salud. ¿Usted qué opina? Yo opino que no debería presentarse. No sé si se va a presentar o no. No podría, yo no tengo la bola de cristal que tiene Orlando Pérez, ¿no? Ahora me entero que es escritor, pero bueno. Él, así fue presentado a todo caso. Sí, 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 me imagino, me imagino. Pero yo creo que no debería presentarse porque condenaría al fracaso a su opción política. Sería mucho mejor que alguien tome esa bandera y digamos se haga cargo, pero el desgaste de Guillermo Lazo es muy fuerte. Obviamente, obviamente tiene una posibilidad de remontar algo, en estos meses en que va a gobernar con todos los poderes. Y si él aprovecha eso, si es que él es capaz de comprender el momento en que está, la situación que tiene, los poderes que tiene y hace una serie de, digamos, toma una serie de medidas importantes para el país, sobre todo para reactivar la economía y para generar empleo, podría cambiar la situación. Podría cambiar. De acuerdo. Bueno, efectivamente, además, la situación en Ecuador está muy complicada. Entiendo que ahora los bonos ecuatorianos han bajado bastante. Me imagino que habría pasado lo mismo si destituían también al señor Lazo y además el tema de la delincuencia que está pues atroz, atroz. Yo quería preguntarle ya antes de pasar un poco al tema del libro que usted ha escrito, la relación de los militares es poco usual, ¿no? ¿Cómo así los militares de pronto tienen un pronunciamiento sobre el tema? ¿Por qué tienen que salir públicamente y aclarar algo cuando se supone que ellos no son deliberantes? Es inusual. No, no es lo que se ha usado en Ecuador incluso cuando han caído tres gobiernos, el de Abdalá Bucaram, el de Maguad y el de Gutiérrez. Los militares hicieron una declaración días después o más bien se cuidaron de no hacer declaraciones. En esta ocasión me parece a mí que no convenía que hicieran declaraciones. Posiblemente se vieron obligados porque consideraron que era una situación muy compleja este enfrentamiento entre poderes, pero no les correspondía. Estoy de acuerdo en que no les correspondía y no le hace bien al régimen democrático. Sin duda. Algo similar, no necesariamente similar, pero cuando el señor Vizcarra disolvió el Congreso, al día siguiente o después apareció una foto con los militares. No voy a declarar con los militares, pero sí una foto para demostrar que efectivamente el señor tenía el apoyo de los militares. O sea, parece que en América, en América Latina no terminamos de divorciarnos políticamente, quiero decir, del estamento militar. Claro, o estamos volviendo a las épocas en que los militares eran los árbitros de la política y de la democracia y por lo tanto debilitan a la democracia. Yo me parece muy mal lo que han hecho. Así es. Bueno, ya para cerrar la entrevista, usted ha escrito recientemente un libro que se llama La Utopía Reaccionaria que entiendo que ha sido un libro saludado por el contenido y usted hacía un análisis ayer del Correato, ¿no? Así, de manera muy breve, ¿cómo podría resumir el Correísmo o Correato como se le quiera armar? Bueno, Correato es cuando está en el gobierno, pero Correísmo en todo caso. Sí, bueno, yo me propuse escribir un libro que sea más del tipo ensayístico que de carácter más académico, ¿no? Los libros académicos pueden ser muy interesantes, pero los leemos un grupo muy cerrado entre los académicos y no hay trascendencia y este libro más bien está hecho, como digo, bajo una forma ensayística, es decir, en donde está no solo la descripción de los hechos y el análisis, sino también la opinión del autor, en este caso mía, ¿no? y yo hice una especie de diálogo entre cómo veo yo ahora, digamos así, cuando las cosas han pasado, cómo veo el tiempo este del Correísmo de los 10 años y cómo lo veía en ese momento. El cómo lo veía está en mis columnas del diario El Universo. Entonces, lo que hice fue justamente tener un texto largo, digamos, sobre cómo lo veo ahora e insertar al final de cada capítulo algunos artículos relacionados con ese momento o más bien dicho de ese momento, ¿no? De esta manera el lector puede ver el análisis post factum, digamos, el posterior, el que tengo ahora y compararlo con el análisis de ese momento, el del día a día, ¿no? Y bueno, yo digo, el subtítulo es Radiografía del Relato Correísta. A mí me interesaba mucho interiorizarme en esta construcción de un relato, es decir, de un discurso, ¿no? Este de que estamos cambiando la paz, que estamos refundándolo, vamos hacia un horizonte lleno de luz, en fin, ¿no? Con canciones patrióticas y patrioteras reivindicando la Pachamama, pero a la vez reivindicando el catolicismo ancestral, en fin, ¿no? Entonces, es un poco eso, o sea, esta cosa de estas utopías que en el fondo son utopías reaccionarias porque nos llevan hacia atrás, no hacia adelante. De acuerdo. Interesante, no sé si el libro llegará acá al Perú, o en todo caso me imagino que se podrá comprar vía Amazon, eso habrá que verlo, pero en todo caso sí, creo que es un libro por lo que he podido leer de las, incluso en una entrevista que ustedes hicieron también, me parece que es un libro sumamente valioso para los que quieren conocer acá en el Perú un poco la historia reciente del Ecuador. Gracias, señor Pachano, realmente ha sido muy interesante esta entrevista y pues a ustedes, el público, pues con esto cerramos este programa dedicado exclusivamente a lo sucedido en el Ecuador. Nos vemos. Muchas gracias y felicitaciones por el nuevo programa. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Chau. Hasta luego. Gracias.